Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Cómo Hacer al día de hoy vamos a abordar un tema muy útil para los usuarios de telefonía móvil en Perú el cual será cómo contactar el servicio de atención al cliente de Intel Perú si necesitas resolver algún tipo de problema con tu servicio, hacer consultas o simplemente obtener información estás en el lugar correcto, así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos Contar con un buen servicio de atención al cliente es realmente fundamental y Intel Perú ofrece varias opciones para que puedas comunicarte con ellos ya sea a través de una llamada telefónica, el chat en línea o las redes sociales hay una opción sin duda para ti hoy vamos a ver paso a paso cómo puedes contactar con Intel según sean tus necesidades lo primero será a través de la llamada telefónica al centro de atención desde tu celular Intel marca 123, esta llamada es gratuita ahora bien desde cualquier otro operador o teléfono fijo marca 01611 4000 y sigue las instrucciones de menú de voz para ser atendido por un representante el paso número 2 es utilizar el chat en línea para ello ve al sitio web oficial de Intel Perú www.entel.pe y busca el icono en la esquina superior derecha haz clic en el icono y espera a que un agente se contacte contigo también puedes contactar a través de las redes sociales en Facebook busca la página oficial Intel Perú y envía un mensaje privado en Twitter sigue la cuenta arroba Intel Perú y envía un mensaje directo en Instagram busca arroba Intel Perú y utiliza la función de mensaje directo el paso número 4 es utilizar la aplicación móvil de Intel para ello descarga la aplicación Mi Intel desde Google Play Store o App Store e inicia sesión con tu número Intel busca la opción de atención al cliente o contáctanos dentro de la aplicación ahora visita también una tienda física de Intel les trajo otra opción encuentra la tienda Intel más cercana usando el buscador de tiendas en su sitio web acude a la tienda con tu DNI y cualquier documentación relevante con respecto a tu consulta también puedes utilizar la dirección de correo electrónico oficial para atención al cliente describe claramente tu problema o consulta un correo electrónico también puedes ir al sitio web de Intel y busca la sección contáctanos y llena el formulario con tus datos y detalles de tu consulta envía el formulario y espera una respuesta por correo electrónico bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue una utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!